No soy cantante ni canta, doctor. ¿Tú eres ingeniero? Sí. ¿Neta? Sí. Wow, no sabía eso, no, no sabía. Es la primera... Pues que ya pasó mucho tiempo, pero sí te lo había comentado. Sí. Soy ingeniero. Ingeniero... Desarrollo sustentable, se llama. En Nonicash. Terminé. Ok. Terminé ahí. Y este... Al otro día, bueno, más bien, eso fue en la noche. Al otro día, cocinando, este, me marca y me dice, me marca un amigo de Sony. Y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿hay posibilidad de que conozcas al maestro Rayleigh? ¿Qué onda? ¿Te lanzas a México? Y yo así, ¿de qué? Esa es la señal. Verde. Esa es la señal. Compré mi boleto. Hablé con mi mamá. Me dice mi mamá, ¿qué estás haciendo allá? Tú solito ganas más. En los shows que te contratan, ganas más. Sí, pero ¿qué quieres? Aquí estoy adquiriendo experiencia. Sí. La experiencia no... 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 Vale mucho. Y hablé con mi mamá y me dijo, ven para acá. Me dijo mi mamá, aquí tienes un plato de comida, una casa, una cama. No te falta nada. Yo siempre voy a ser tu madre. Dice, mientras yo vivo aquí, aquí siempre tienes las puertas de la casa abiertas. Sé que es tu sueño y la decisión que tú tomes, yo la voy a apoyar. Llegó esa llamada. Dije, esa es la señal. Agarré y compré mi boleto. Dejé mis cosas en Mazatlán. Allá están todavía algunas. Y me regresé a México y yo creyendo que iba a volver a Mazatlán. Conozco a un maestro y me dice, te doy 20 minutos y cántame tus tres mejores canciones. Y si me gusta, hablamos. Eso te lo dijo Rayleigh. Sí. El maestro siempre es sincero. Siempre es directo y me encanta la forma de... No le da vueltas al asunto. No, no, te habla claro. Si no le vibras. No. ¿Para qué tener una persona que no te vibra en tu vida? Claro. Pues mental, espiritual y todo, ¿no? Entonces me dijo eso. Y hoy viene nervioso, le canté las tres canciones. Me dice, tengo... Es que tengo muchas cosas que hacer. Se quedó conmigo todo el día. Wow.